Sí, se han hecho unos robos en Pimentel, pero todo lo que se me acusa no soy yo solamente. ¿Quiere decir que te están involucrando cosas que no han hecho? Sí. ¿Qué te han visto también? Te están recusando de unos 10 robos, Willy. ¿Qué tú? No, soy inocente. Entregue lo que cogí y ya me acusan de un caso nuevo. De esos casos soy inocente. ¿Ese robó fue actualmente? ¿Qué te llevas a hacer este tipo de robos? Ahora mismo el vicio era, pero ya me arrepiento. ¿Qué tipo de vicio? De iguana. ¿Qué arrepientes? ¿Arepientemente tu mató, Willy? Willy Adama. Pero si dices que en una semana rompiste, ¿por qué? ¿Ya trabajaste? Sí, en una semana rompiste varios robos. No, además dice uno y se me acusan más de un serio.